amigos tengo una gran noticia que darles ya tenemos la segunda camada de los cuyes mire ha nacido uno nuevo este es chiquitito apenas entra en la palma de mi mano es uno de los cuisitos que acaba de nacer en este proyecto que tenemos del cuy bueno voy a darte una gran noticia ahora ya están disponibles la segunda generación de cuyes financieros somos la única marca cucuy que tiene cuyes financieros oye cómo es esto los cuyes financieros pues cuando tú compras un cuy en este caso tenemos grandes tenemos chiquititos si quieres puedes llevarte uno chiquitito el precio es el mismo si es que lo quieres criar te vamos a dar el soporte porque trabajamos con nuestro socio pablo pablo pampa es un técnico egresado de la agraria experto en cuyes y en animales vivos con más de cinco años de experiencia en el mercado asesorando diferentes comunidades en todo el perú así que tendrás el soporte para que puedas criar tu cuy y luego te lo puedas comer para el bitute o si quieres lo crías con una mascotita porque son animales muy tiernos parecidos a los hamsters bueno vayamos a lo que te interesa estos cuyes financieros tienen una diferencia al resto que tú vas a encontrar en los mercados pues ningún cuy de esos te viene con educación financiera te voy a dar acceso a cualquiera de los cuatro cursos más poderosos del mundo cuántico ahorrándote más de 700 soles porque porque tú solamente vas a pagar 100 soles por este o cualquiera de los cuyes hembra macho chico grande para el bitute para la crianza ya tú ves qué es lo que quieres hacer con tu cuicito pero al comprarlo automáticamente vas a poder asistir a cualquiera de nuestras clases presenciales que hacemos todos los meses una sola vez recuerda que son clases full day duran todo el día desde las 10 y media de la mañana a veces nos bandeamos hasta las 10 de la noche prácticamente 12 horas de conocimiento podrás escoger entre decodificando el sistema domina las tarjetas tributalízate todas las rentas estrategias para afrontar una crisis financiera full deudas pagas asiste o formación de inversionistas donde hablaremos entre ellos del proyecto cuye proyecto palma holen criptomonedas holen bienes raíces y lotización y venta de hectáreas en la selva y muchísimos otros temas más normalmente estos cursos te valen 800 soles pero comprando tu cuisito financiero de 100 soles podrás escoger cualquiera de los cursos y podrás asistir totalmente gratis así que ya sabes si tú deseas ya tenemos la segunda camada y en todos los tamaños colores y sabores contacta mi equipo ángela oa rodrigo y asegura tu cuisito financiero esta belleza podrá estar en tu casa qué bonito animalito muy bonito pronto estaré contándoles más novedades de nuestro proyecto cucuy que está avanzando lento pero seguro así que aprovecha esta gran oportunidad regresaron los cuyes financieros qué bonito así que ya sabes puedes comprar tu curso en cualquier parte del perú porque recuerda que los cursos son presenciales pero también se transmiten por zoom en vivo y si no te puedes conectar todos los cursos se graban y podrás verlo indiferidos así que no tienes excusa así que ya sabes para los que estén en lima pueden venir a recoger su cuy aquí a mis oficinas coordinar con ángela para coordinar tu cuy la recogida de tu cuy ojo se entregan cuy vivos no cuy muerto aquí no matamos ni cocinamos a los cuyos es cuy vivos para crianza o si quieres ya tú le das la vuelta o vas al mercado para que te lo preparen recuerda que también aceptamos todas las tarjetas de crédito todos los bancos todos los tipos e incluso criptomonedas aprovecha tu cuy financiero es el único cuy financiero del perú que viene con conocimiento no sólo te nutres si no alimentas tu mente así que ponte las pilas y adquiere tu cuy financiero ya disponible desde abril 2022